He conseguido que uno de mis suscriptores más fieles, que no quería participar en esta sección Participe y vais a flipar Pues si gente, después de casi un mes he conseguido que este suscriptor Anónimo y ya entenderéis por qué os digo esto Pues participe en esta sección que tanto nos gusta Y solo deciros que si os gusta el anime vais a flipar De hecho yo he flipado unas cuantas veces editando el vídeo Y deciros que me quedo con la respuesta del Funko regular favorito de su colección Y nada que no me lío más, vamos a empezar Buenas chicos, mi nombre es Nightjx Tengo 29 años y me presento a la sección de forma anónima La verdad que empecé a coleccionar en junio de 2022 Cuando encontré dos Funko Chase en una tienda Ya tenía Funkos anteriormente pero de forma seria fue a partir de ese año Me gustan los Funkos porque creo que es un producto que te ofrece muchísima variedad De cosas que te pueden gustar, ya sea anime, películas, cualquier otro tipo de personajes Y eso pues a los coleccionistas pues les gusta mucho Además de que es un producto que yo creo que está presentado de una forma que le gusta mucho a la gente Mi primer Funko fue Daryl Dixon Que tiene la ballesta de The Walking Dead Que ahora mismo no lo tengo a mano porque he guardado todos los Funkos que no son de anime Por tema de espacio Pero mi primer Funko de anime fue este Goku Ultra Instinto Que me lo regalaron Ha sido este All Might El exclusivo de Funko Europa Que me ha llegado además hoy Mi Funko Pop favorito Sería este Mais Morales Exclusivo de Raccoon Planet Que la verdad que está muy muy chulo Y también vale una pasta La verdad que no tenía ningún Funko con un defecto de fábrica Hasta que me llegó este Zoro Que ha sido el último que han sacado de este personaje Y el defecto que tiene es que le brilla el cinturón Si le da la luz ultravioleta como si fuera un Black Light La verdad que tengo unos cuantos Funkos que son bastante caros Pero yo creo que ahora mismo el más caro que tengo sería esta Yamato Esta Yamato Chase Que me ha tocado recientemente en Funko Europa Que tiene mucha suerte Y está aproximadamente en 200 euros en mercado Mi Funko más barato En este caso sería este Freddy Funko Que lo estuvieron regalando en Funko Europa por hacer pedidos Y ahora mismo lo están vendiendo por unos 5 euritos Mi Funko más difícil de conseguir Yo creo que fue este Freezer Golden Freezer Que la verdad que con el número de falsificaciones que hay Y que hay muy poquitos en España Por lo menos en venta Y los pocos que hay ya lo tienen coleccionistas Que lógicamente no lo van a vender La verdad que fue muy muy chungo de conseguirlo Pero lo conseguí Y además a muy buen precio Mi colección ahora mismo Creo que está por encima de los 550 Acercándose yo creo a los 600 Porque los conté hace muy poco y tenía 550 Pero tengo Funkos guardados Y me han llegado bastantes Funkos más Así que yo diría que ya Rosando los 600 Funkos En la actualidad colecciono el 90% anime Sí que tenía anteriormente Marvel y DC Pero lo estoy dejando Solamente de Marvel colecciono Spider-Man Y de anime pues tengo muchas líneas Así que voy a enseñar una de cada una de las líneas que tengo Y algún otro que tengo así random Tengo My Hero Academia Hunter x Hunter Jujutsu Kaisen Bleach Dragon Ball Tokyo Ghoul One Piece Ataque de los Titanes Death Note One Punch Man Que no falte Naruto Pokémon Black Clover Spider-Man Demon Slayer Haikyuu Los 7 pegados capitales Bueno y además como he dicho pues tenemos también colecciones así random Como pueden ser esos gatos de los Aristogatos Sonic Y aquí pues tenemos alguno así random como puede ser de DC o Marvel Pero bueno de eso como he dicho pues ya no colecciono También por aquí tengo alguno de música como pueden ser los álbumes de Linkin Park El Grial que me gustaría conseguir sería Ayuka De Hunter x Hunter La edición Chase Que ahora mismo está valorada en 200-250 euros He mirado y creo que no tengo Funkos con más de 2 pegatinas ahora mismo Ok yo recuerda no tengo ninguno A lo mejor tengo alguno guardado Pero teniendo 2 únicamente voy a enseñar este Korybo Que de Yu-Gi-Oh Que tiene 2 Y una es Glow En floque Así que para mi es como si tuviera 3 Voy a decir este Kaito Que con la guadaña es su versión regular Posteriormente si que es verdad que sacaron la versión exclusiva Pero es diferente Viene con un rifle Y el normal viene con la guadaña A mi gusto En lo que es el normal Este Debería haber sido exclusivo Porque está más chulo Actualmente si que tengo bastantes Funkos Chase Pero bueno voy a enseñar 3 que yo creo que me gustan mucho Y pienso que son unos Funkos bastante logrados para hacer Chase Uno sería este Ichigo Holu Que la verdad que está muy muy pepino Me gusta mucho Para los que sigan Bleach Pues les gusta un montón Otro sería este todo De Jujutsu Kaisen también Que es la edición Chase Tiene un molde Que es flipante Así que me gusta muchísimo Y ya para terminar Pues no podía faltar Este pedazo de Trafalgarlao Con su corazón ahí La verdad que está muy muy chulo Y es uno de mis Funkos Chase favoritos Yo diría que más de 20 Y seguramente más de O acercándose a 30 En toda mi colección El Funko Chase Que yo creo que es de mis favoritos de la colección Si no es el más favorito Porque tengo muchos Y la verdad que está muy difícil decidirse Pero diría este Ichigo Con su máscara de Holu Que es edición especial Y Chase Así que yo creo que lo pondría En uno de mis favoritos No lo tengo ahora mismo a la mano Porque está guardado Pero sería El Crash Bandicoot Del videojuego Que es la edición Chase Uno que es así como En blanco y negro Y lo tengo guardado Diría que es este Saitama Con su sudadera Que la verdad también Me costó lo suyo conseguir Y pienso también Debería haber sido exclusivo Así que por eso Es mi Funko favorito Como Funko favorito De convención Tengo varios Pero quiero decir Que mi favorito Es este Luffy Que es el Luffy Que era con New York Comic Con Del año pasado Al principio de mi colección Sí que compré Varios Funkos Y no entendía muy bien De los Fakes Así que hubo uno Que sí que pagué Por Wallapop Y de hecho Se lo compré En una tienda Es una tienda Que no es muy conocida Pero es una tienda Al fin Y por eso me fié Y me costó 60 euros Este Davi Que es de convención También De hecho Si no tuviera mis dudas Sería a lo mejor Mi Funko de convención Favorito Pero He revisado Y tiene varias cosas Que son Dudosas En cuanto a A su A su Legitimidad Por decirlo así De si es fake O no Y también tiene varias Que coinciden con el real Pero bueno Algún amigo lo ha visto Y me ha dicho Que puede ser fake Así que De momento Es el único Funko Dudoso Que tengo En mi colección Así que En este momento Creo que no me No Bueno Lo reviso bastante bien Y no me han colado En ninguno más Porque ya He aprendido A diferenciarlos El Funko Más repetido De mi colección Como se puede ver aquí Es Spider-Man Porque es mi Superhéroe favorito De hecho Tengo aquí varios Aunque también hay Miles Morales Y alguna cosa más Lo tengo también Ahí en Lightcast Tenemos ahí También algún pack Y tenemos Por detrás Varios covers Así que Podría decir que Spider-Man Es mi personaje Más repetido Me ha regalado varios Sobre todo La que más me ha regalado Ha sido mi Mi novia Y uno de ellos Sería este Bullpix Que lo tenemos aquí Que es Flocket Y de hecho Pues ahí viene Con una dedicatoria Y este es el que Más cariño le tengo De los que me han regalado Mi Funko Más retro Me imagino Que se referirá Al Funko Que El molde más antiguo A lo mejor puede ser Y yo creo que sería Uno Este Este Goku En Super Saiyan Que es un molde Bastante antiguo Porque tengo muchos Que son nuevos Y yo creo que Es el más Así Más retro Que tengo Tengo alguno más Que no es de anime Pero no lo tengo Aquí a mano Así que Yo elegiría Este Un Funko Que no existe Y me gustaría Que existiera Sería Baki Hatma Que como buen Coleccionista de mí Que es un anime Que me gusta muchísimo Y no hay Funkos De ese anime Todavía Digo todavía Porque espero Que a lo mejor Algún día Lo saquen Pero no En principio No hay ninguno Y me gustaría un montón Así que Ese sería El Funko Que me gustaría Que sacaran De las tiendas Que yo suelo comprar Y de las que Recomendaría Principalmente Funko Europa En este caso Que es donde Suelo comprar Yo el 90% De mis Funkos Ya que suelen salir A buen precio Hay algún código De descuento Además Y suelen tener ofertas Y otra Pues normalmente Compro en tienda De barrio Es decir Tengo una tienda Por casa Que además De ayudar Y tal Pues me lo deja A buen precio Y me suele pedir Las piezas Que puede Así que Un tienda de barrio Y Funko Europa Bueno Como top 5 La verdad Que es una muy buena Pregunta Porque nunca Me lo había planteado Y sobre todo Si tienes una colección Bastante amplia Voy a decir Este Movie Moment De Naruto Que la verdad Que está Muy muy chulo Bueno Anime Moment En este caso Y es de la pelea final Entre Sasuke Y Naruto Y Naruto Así que Este Creo que sería Uno de mis Top 5 De Funkos favoritos Otro de mis Funkos favoritos Como ya he enseñado Sería este Miles Morales De Raccoon Planet Que la verdad Que está Muy muy top Otro que sería De One Piece Sería este Luffy En su Gear 4 Que la verdad Que está Muy muy chulo En esta edición Metálica Yo creo que Los detalles Son de los Funkos Más más Pepinos De One Piece Otro más Y además Un realito Sería Este Gon Flix Que he adquirido Además recientemente Y es de Hot Topic Exclusivo Y ya para terminar El último Funko De mi top 5 Sería este Gohan Super Saiyan 2 Glowing the Dark Y Special Edition Que la verdad Que está Muy muy difícil De conseguir Y a mi me salió Bastante baratito Así que Este Si o si Tiene que estar En mi top 5 Ya que encima Es uno de mis Personajes favoritos Y no el que más De Dragon Ball Me gustaría Agradecer a Abel Por esta De sección Que la verdad Que es una De mis favoritos Me ha enganchado Bastante a ver Las colecciones De los demás Y es una forma Muy bonita De enseñar Tus Funkos Así que Me gustaría Animar a más gente Que lo haga Porque ya ve En que No quieran Aparecer en la cámara No les guste la cámara O quieren mantener Su anonimato Se puede hacer Perfectamente Como con un filtro Como estoy haciendo yo Y puedes enseñar A más gente Pues tu colección De Funkos Yo a nivel personal Me podéis seguir En TikTok Y en Instagram Como Night Funko Hunter Que los pondrá Por aquí Abel Imagino Y nada más Agradecer a todos Los que habéis visto El vídeo Y mandarle un fuerte Abrazo a Abel Que llevo hablando Con él bastante tiempo Es un tío De puta madre Y encima Le agradezco Porque ha sido Una de las personas Por las que yo Empecé a coleccionar Funkos Así que Espero que les haya gustado Y nos vemos Nos vemos en la próxima El vídeo Por si queréis Empezar a coleccionarlos Porque ahí os doy Algún que otro tip Y brother Muchas gracias Por participar De verdad Que me ha hecho Mucha ilusión Y dicho Todo esto Adiós Adiós